Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí con IO2 y vamos con la siguiente misión. Ya para terminar esta región de Surcar, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, pero estamos viendo aquí 157 es esta misión. Esta es 153 y esta es 153, pero esta es 40.800 de oro y 41.200, entonces primero sería esta. Desde el fin del aislamiento, nivel 153, 3 tumbas de 5, Kusarigama Tobikura, flecha sagrada por 4, munición de armas destruyendo por 3, 40.800 de oro, 168.776, Yanri Tenunandaoichi. Vamos a darle. Esta es con la que quería el Tokishiro. La Oichi. Al final se hubiera quedado con ella, pero se hizo el Harakiri después de literal y manda ya se hace el Harakiri. Bueno, ya se los ha spoileo para los que no han llegado a Sazor. Haber morido a su esposo. Y Aoni y su esposo tiene unas formas muy radicales. Se volvió malo por la honrita, pero así. Y le sigo spoileando todo. Pero bueno, vamos. A ver, ¿qué nos espera de este hilo? Hija de pinche madre. Mi sombrilla Karataxu siempre me agarra. Todavía no tanto, a ver. No... Si, veo Karataxu. ¡Gracias! 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 Miren que hay aquí El próximo Pergamino, papus ¡No, ma! Me hizo lentísimo ¡Cabrón! ¡Gracias! 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 Esa magia es la que podemos apoyarnos Neta banda, si les digo es que ese comentario va a tomar en cuenta mucho que me hizo un un seguidor Este... a ver si quiero ponerme en base pero siento que me daría muy fácil ¿sabes? Por si como tengo ya el dominio al ritmo que juegan los los enemigos voy a ponerme en medio vería muy fácil pero bueno que nada se sabe ya no hay misiones que vienen ahora si ya se abre eso no es necesario que les digo, vayanse del lado de este no hay misiones acaban las pichuras vamos a ir a perder la mina de respira no hay misiones no hay misiones vamos a aplicarle la cheva este voy a atacar no hay misiones 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 no hay misiones